Te ha llevado mi alma Puedes saber que cuando llega la ausencia Por esos labios que has besado se comienza a padecer Y que aquello que ha empezado como un juego Según va pasando el tiempo te comienza a retener No es posible que yo me haya enamorado Tantas veces me he jurado no ceder Y de pronto surge alguien diferente Que del resto de la gente su mirada se vuelve Y se vuelve en ilusión tus pensamientos Y se vuelven sentimientos lo que solo fue pasión No, no es posible que yo me haya enamorado Solo creo en las pasiones de un encuentro y un adiós Y de pronto me has creado sentimientos Dios bien sabe que no miento Me comienzas a ganar Te ha llevado mi alma entera entre tus labios Y de nada me ha servido la experiencia Puedes saber que cuando llega la ausencia De esos labios que has besado se comienza a padecer Y que aquello que ha empezado como un juego Según va pasando el tiempo te comienza a retener Según va pasando el tiempo te comienza a retener